Cuando tenemos los teléfonos pagos... ...que van a estar disfrutando esta nueva fecha de este Parana Campaña. El saludo, que en un ratito se viene el fútbol. Señoras y señores, comienza el fútbol. Comienza el partido entre Vial y Bilón. No lo dejan, pero se la mirá. La ganaba Nico Siemni, que les pega por el costado. Salió esa arquita del palo. Izquierdo ahí del arquero de Unión. Se acaba de salvar Unión. Leonardo Smith le va a pegar esa pelota. Levanta la mano. Arriba. Busca de arriba Unión. Pelotazo largo pasado. Arriba. No entraba nadie. Toca la pelota. Gol. 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 Izzelli entró solito. Nueve. La mandó a guardar. Unión le está ganando. Aviale por 1 a 0. El centro que vino jugando hacia el segundo palo. Un hombre de Unión que la baja hacia el medio del área. Y ahí estaba Izzelli, donde tienen que estar los números nueve para empujarla. Retrocede la pelota para atrás para que la agarre Brian Nickel, que mete el pelotazo arriba para nadie. Se la dejaba el arquero. Mirá si pica. ¡Guarda! ¡Ay, ay, ay! Mirá lo que hizo el arquero. Le picó, la tocó, ¿no? O pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Casi se le escapa. Mirá si venía el empate de esa jugada. Qué jugada, ¿no? Rara. Es rara. 30... ...dejeme que le pegan por la pelota arriba. ¡Arriba se acaba! ¡Mirá lo que sacó Braseur! ¡Por arriba le quería pegar Izzelli! ¡Viene el arquero de Viale! ¡Era el segundo de Unión! ¡Se acaba de salvar Viale, Dani! Sí, lo quiso sorprender. Izzelli lo vio un poquito adelantado Braseur. Robó por arriba. Pero el uno se rehizo en sus pasos. Volvió y la alcanzó a sacar. Y si se embala Nico Garda, se la dejaba en a Vallejo. Pégale Vallejo. Vallejo que le pega la pelota. ¡Por arriba del travesaño! Y si ya le digo que le pegue... ¡Me escuchó Vallejo! ¡Lo tuvo bien, Dani! Sí, la hizo bien Vallejo. La hizo bien. Le cayó la pelota luego de aquel rebote. Muy bien. Se la dejaba de pecho ahí. Para buscarlo a Sieverly. Que la tire, Sieverly. Que entre dos le pega. ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Señoras y señores! ¡En 14 minutos! ¡Hay penal para Viale, Dani! Sí, encaró Sieverly. Buscó el espacio para matear. Estaba marcado por el hombre de Unión. Que lo termina tocando. Cuando ya se le iba a Sieverly. ¡Lo tiene! ¡Ajetner adelante, señoras y señores! ¡Vallejo le va a pegar a esa pelota! ¡Gol! 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 ¡De penal! ¡Vallejo dice! ¡Que las cosas están ahora 1-1! ¡Sí! ¡Llegó el empate! Usted decía que podía llegar a ser más sencillo. Lo hizo todo fácil. ¡Vallejo! La colocó hacia el palo derecho del arquero Hessler que había elegido su otro palo. La puso ahí suave. Y ahora Viale consigue la igualdad. Para jugarla hacia Leonardo Smith que la pierde con Alveira que la vuelve a controlar Viale. Toma. Ahora Weimer que está habilitado de Alveira. Y si lo deja se la tiene Nico. ¡Nico que le va! ¡Se le pica la pelota! Y le va por arriba del travesaño. ¡Sin arqueros! ¡Nadie! ¡Se lo acaba de perder Viale! ¡Dale! No tuvo el segundo Viale. Buena jugada hicieron con Alveira. Aquí que mete el centro. Había dos hombres solos de Viale. Estaba Joana Sogaray y Nico Sieveni. Le cae Nico Sieveni. No estaba el arquero ya en el arco. La tenía Smith y ahora se viene. Y se viene Mitt. A ver qué hace por el sector derecho. Keiner entra solo por el izquierdo. A ver qué hace. Para las pelotas. La deja en la bisagra. Mete el centro. ¡Keiner, gol! ¡Gol! ¡A los 48! ¡A los 48! Llegó el gol desde el banco. ¡Keiner le pone el 2 a 1 aquí en la cancha de Viale! Sí, una gran jugada de bis. Esperó. Se tomó todo el tiempo del mundo. Esperó a ver cuándo entraba su compañero. Y entraba solo por el segundo palo. Keiner. Y solamente pegó el saltito. Le puso la cabeza a la pelota. Y sobre el final. Viale que lo buscaba. Que estaba cerca de conseguir el triunfo. Me parece que se va a quedar con la mano vacía esta tarde. La cosa sería muy importante. Y con cada uno de los pequeños amigos, Ta你有 tan ا En la mano. En la mano. En la mano. Observa ayuda por las pelotas. acceleration la sufra Geschäfts. Espl оп.